SOMOS LOPOS POR EL CALAUDIO SOMOS LOPOS POR EL CALAUDIO CUENTA CON UN EQUIPO PARA OPEN Y UNO PARA HEALTREK EL EQUIPO DE HEALTREK QUE ESTÁ EN SU INTERIOR CUENTA CON 18-15s DE LA LÍNIA X9 DE 4 Ohms EN UNA CAJA CUARTO ORDEN ENTONADA A 24-DESDE 24 A 50 Hz TIENE EL ANCHO DE BANDA EN LA PARTE INTERNA TIENE 6 MEDIOS DE 10 PULGADAS Y 2 PEATERS DE LA LÍNIA X6 Y 2 AMPLIFICADORES QUE SURTEN A LOS BUFFERS DE LA LÍNIA XB 12K DE 15000RMES A 14 V EN EL SISTEMA DE AFUERA PUGE EL SISTEMA DE OPEN SHOW EN ESE SISTEMA ESTAN 6 BAJOS DE 15 PULGADAS DE LA LÍNIA X8 CON UN AMPLIFICADOR 12K DE LA LÍNIA XB TAMBIÉN BRASILEÑO Tiene 9 AMPLIFICADORES PARA LOS MEDIOS EN UN SISTEMA DE 5 VÍAS QUE CONSTA DE 32 MEDIOS DE 10 PULGADAS OCHO SON PANCADAOS DE 27 KILOS CADA UNO Y TIENE 11 DRIVER DE LA LÍNIA X7DR3 Tiene 18 TWITTER XTW6 Trae por todos alrededor de 78000W RMS Y esta alimentado por 4 baterías de litio de tapa naranja trae alrededor de 150 metros de cable de calibre 0 y alrededor de unos 500-600 metros de cableado calibre 14 y 16 todo de cobre trae un sistema para ajustar en la parte de Open Show trae un estereo alpine trae un crossover de 5 vías de la marca Sound Digital trae 2 ecualizadores de CID 70 de SION eso es para ajustar todo el Open en la parte interna trae un amplificador un estereo de la marca Pioneer doble DIN para lo de Hale Trick esta insonorizada esta tiene alrededor de 7 cajas de insonorizante tiene este mucha espuma de politireno tiene una jaula de metal también para contener los bajos tiene alrededor de unas 20 hojas de MDF de 18mm para el cajón tiene 10 meses de trabajo de construcción de tiempo completo le metemos fibra de vidrio trae mucha fabricación tiene mucho 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 tiempo invertido en la camioneta pensamos a más evolucionar un poco más tenemos que ahorita los amplificadores digo los buffers no están 100% bien alimentados entonces vamos a aumentarle a 6 amplificadores 12k para la línea de Hale Trick y vamos a aumentar 8 baterías más adicionales para poder surtir de corriente a esos amplificadores y esta camioneta va a ser ya ya dado por terminado la la en este demo tenemos más lo que tenemos es pero ya ya debemos tenemos proyectos más grandes o más fuertes después de eso esta camioneta se tiende queremos dejarla así para que esté ya recorriendo en pues ahora si el país hace dos años nos tocó este ir a 22 no, perdón 24 estados de la república de México y dos estados en 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 Estados Unidos entonces si si le damos uso entonces por eso es lo que se fabricó esa camioneta para estar apoyando a los distribuidores y los dealers que están consumiendo la marca que están consumiendo la marca no y y y y Te pido que se quede bien viciado No me estoy interesado Si quieres yo me quedo patrón Oh, sé que me quieres creer Enredarte en mis piernas es lo que quieres No se valen más de esto Si te agarre a quien me atreva ¿Cómo puedo ver la definición? Se ve que lo que baja es motivación De pedir que me... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!